El Clan Rojo, que baila el éxito del momento, que la detengan. Claro, porque muy cuentera. Mira que era mala. Maldita sea la noche en la que la conocí, ahora vivo atrapado, esa mujer no me deja vivir. Malditos sean sus ojos, sus gestos, su boca, ese beso que me desarmó. Maldito sea el embrujo que me dejó la razón. Que la detengan, que es una mentirosa, maldad y peligrosa, yo no la puedo controlar. Que la detengan, que ha robado la calma, se ha llevado mi alma y no me ha dejado nada. Que la detengan, que es una mentirosa, maldad y peligrosa, yo no la puedo controlar. Que la detengan, que ha robado la calma, se ha llevado mi alma y no me ha dejado nada. Que la detengan, que es una mentirosa, maldad y peligrosa, yo no la puedo controlar. Que la detengan, que ha robado la calma, se ha llevado mi alma y no me ha dejado nada. ¡El Clan Rojo! Y quédense ahí, quédense ahí porque les voy a contar a todos que hoy día hay un estreno mundial. Increíble estreno. Sí señor, lo que nadie podía haber soñado cuando comenzó este programa. Nadie. ¿Usted le hubiese pensado que iba a pasar eso? Nunca. ¿Usted? Jamás. ¿Usted? Nunca, nunca. Qué bueno que se aprendió la coreografía en 31 minutos, ah, qué bueno. ¿Usted hubiese pensado que iba a pasar lo que iba a pasar esta noche? Impensable. ¿Impensable. ¿Usted? Jamás en mi vida. ¿Usted?